Familias somos Banda MS, yo soy Hualo, queremos con todo cariño felicitar a todas las mamás del mundo, a nombre de todos los compañeros de Banda MS, un fuerte abrazo y pásenla de lo mejor. Y el día de mañana seguiremos festejando a mamá y tenemos una sorpresa muy especial para todos ustedes, que el día de mañana a las 6 de la mañana vamos a darla a conocer, así es que no se lo pueden perder, lo esperamos, somos Banda MS.